La donación de este líquido vital no puede parar. En el banco de sangre del Hospital Escalante Pradilla hicieron un llamado a la población para que se acerque al centro médico. Pues siempre se necesita, se necesita que las personas se acerquen, que nos colaboren. Es algo que no depende de nosotros como tal, sino de una cultura del pueblo generaleño. Y durante todo este tiempo, pues con ayuda de ustedes, hemos logrado mantener las reservas de sangre. Ahorita, pues como siempre, estamos padeciendo siempre de un poquito bajo el stock de sanguíneo. Pero bueno, lo ideal es que se acerquen pronto, en cuanto se pueda a donar. La donación es segura para las personas que quieran hacerlo, y acatando todos los protocolos. Para donar, el que desee donar, el que quiera acercarse al banco de sangre, lo puede hacer igual de lunes a viernes, de 6 y 30 a 9 y 30. El protocolo es básicamente el mismo que se está manejando a nivel hospitalario. La distancia en todo lo que se pueda ahí previo en la sala de espera, bueno, en el pasillo ahí en la espera. Y dentro también, pues todos los protocolos con todo lo que tiene que hacer, la limpieza. Todo está bien manejado para que la persona se acerque y haga su donación correctamente. Para finales de este mes, se realizará una colecta intramuros en este centro médico, en San Isidro del General. La invitación especialísima, igual siguiendo el agradecimiento a ustedes, Canal 14, por la preocupación. Y el sábado 30 de este mes, el sábado 30 de mayo, vamos a hacer otra colecta intramuros. La colecta intramuros se va a hacer a través de citas. Se va a hacer citado, igual para que no haya mucha aglomeración de personas en espera. Y la idea es que podamos recuperar por lo menos unas 25 unidades sanguíneas para poder hacerle frente al mes de junio. Que también, pues esperando que ya poco vaya regresando a la normalidad, todo lo que es el proceso de flujo sanguíneo. Estas colectas intramuros son una gran oportunidad para que las personas colaboren con su sangre. La colecta intramuros, Johan, tiene que ver básicamente con que no vamos a salir fuera del hospital. Ya tuvimos la experiencia en el mes de diciembre, que fue una experiencia exitosísima, fue una experiencia especial y única. La primera, por lo menos, que hicimos y tenemos una experiencia importante, que fue salir a la clínica Copeagri. Ahí se recogieron más de 80 unidades sanguíneas y la idea era, durante todo este año, poder formalizar con ellos, bajo una alianza. Seguir haciendo extramuros, pero dadas las condiciones ahorita sanitarias, pues tenemos que seguir formando el proyecto a través de intramuros, que es dentro del hospital Escalante. Y sin importar el grupo sanguíneo, porque todos importan por igual. Todos los grupos sanguíneos son importantes, Johan. En realidad, simplemente a veces se maneja tal vez por condiciones de pacientes o por condiciones de, tal vez, accidentes automovilísticos o traumas importantes o operaciones, cirugías, en donde se requieren muchas unidades y entonces quedamos con las reservas sanguíneas bajitas. Nosotros lo que pedimos, pedimos, digamos, si es del conocimiento de la persona, que la persona sabe que es una O, que es de tipo O, indistintamente si es positivo o negativo, que se acerque, porque es una de las más, de las que más necesitamos. Y obviamente el grupo A y el grupo B, todas se necesitan, pero si la persona sabe que es del grupo O, no piense mucho y acérquese con nosotros a hacer la donación, que es uno de los grupos sanguíneos más importantes. Para sacar una cita y donar, pueden hacerlo al teléfono 8538-0684 para esta colecta de finales de mayo. Hay 25 cupos disponibles. Gracias.